Oye mi amor, cuando te enamores y recuerdes mis caricias, mis besos, en Nueva York, Ritmo Suave, Miki Lozano, La Sangre Solidaria, es a Mario Ortiz, vámonos a bailar, La Vida Solidaria, Marcos Servigo, El Barrio Solidario, y Solidero Nueva York, En Nueva York, y el Pancracio, ya no toma, ya no chupa, ya es hermano, Miki Lozano, S-Dolce, Cuando te enamores, tú pagarás lo que me hiciste, cuando te enamores, vas a pagar con él, Hoy me toca llorar a mi hija, porque me dejas solo, para Linda Torres, Suave, se escapó por la ventana, Linda Torres, puro santañero, Cuando te enamores, de alguien que no te ame como yo, Pecarás el pecado, el pecado que no supiste valorar, Pero cuando te enamores, de alguien que no te ame como yo, Que te rompa el corazón, vas a sentir lo que necesitas, Que suave, Rodrigo, y la sangre solidera, desde Nueva York, Con el que representa, Maldito Lobo, Maldito Lobo, Maldito Lobo, Maldito Lobo, Hoy me toca llorar a mi hija, porque me dejas solo, Tema nuevo, disco nuevo, Carmelo Reyes, Alex Reyes, Estrellas de la cumbia, pero más lástima me da por ti, Y Don Spidey acá, escucha Don Spidey, cuando usted se enamore, Todo va a pagar, hasta lo que no hizo, Le van a llenar como 5 o 6 cargos extras, No te das cuenta, dale Quinch, Cuando te enamores, Quinch, otro chapulín, Va a brincar, pa' que sienta que él o se siente, Pero cuando te enamores, de alguien que no te ame como yo, Que te rompa el corazón, vas a sentir lo que yo siento, Suave, Ya se puso, se puso, se puso, se puso, se puso, Porque me dejas solo, Suave, Pero, Ya se puso, Ya se puso, Entra en Chayme, La vida solidaria, Suave, Dale licenciado, Otro cachito con lo nuevo, Para el pinche lobo, Que no pague su pecado, Vas a sentir lo que yo siento, Pero cuando te enamores, Pinche lobo, Siembra para que coseches, carnal, Que te rompa el corazón, Vas a sentir lo que yo siento, Esa es Chucky Jr. Que suele, Rodrigo, Rodes, Con el que representa, Juega, 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 Suave, El tanto y el tanto, Juega, Rigo Stahl Records, Rigo Stahl Records, De Panagua Disco Nuevo, Cuando te enamores, Hoy me toca llorar a mi, Porque me dejas solo, Echale Doña Tipsy, Pero mas lastimame, La bichotita, Que cuando abras tus ojos, Ya llegó Don Sibonet, Páselo usted a los barridos, Que esa sonrisa que tú tienes puesta, Tarde o temprano, Tiempo de los ángeles, Y sé que no te das cuenta, Allá nos vemos la gira, En abril, Todo confirmado, Todo amarrado, Te rompa el corazón, Vas a sentir lo que yo siento, Pero cuando te enamores, De alguien que no te ame como yo, Que te rompa el corazón, Vas a sentir lo que yo siento, Bueno pues hasta ahí domas y caballeros, Cuando...